He estado mucho el trabajo con esta modalidad, con la grabación, había dejado de desgrabar, y tal como le indiqué, primero, si es que alguien desarrolló algún ejercicio, y en ese ejercicio tuvo alguna duda del desarrollo, no supo cómo resolver, ¿ya? Indíquemelo, indíemelo, y podemos desarrollarlo acá, lo desarrollamos, y salimos de las dudas, ¿ya? Entonces, en caso de que no haya ninguna duda, tratamos de hacer este ejercicio, ¿ya? Que tengo preparado el día de hoy, ¿no? Y alguien me está escribiendo, así que déjenme dar la respuesta acá. No sé si yo le envíe un correo sobre el control pasado, pero no tuve respuesta. ¿Cuál es la duda del correo pasado, estimado Ismael? Para tenerlo más claro. Muchachos, ¿alguien que tuviese alguna duda, ¿ya? No precisamente de temas personales, sino que pueda tener alguna duda con los ejercicios que estuvieron desarrollando, ¿ya? De no ser así, vamos a comenzar inmediatamente con este ejercicio, ¿ya? Ustedes pueden ver en el Excel, ¿ya? Que dice, ojo, este ejercicio, ¿ya? Y todos los ejercicios que están acá bajito, en la hoja 1, hoja 2, ¿ya? Hoja 3, ¿ya? Hoja 5, ¿ya? Todo este ejercicio en su momento fueron ejercicios de certamen, ¿ya? Así sería el nivel de un ejercicio que desarrollemos en un certamen. Por ejemplo, acá tenemos, determine el largo del resorte, cuando se aplica una fuerza de 150, no, 550 libras. ¿Ya? A la barra, ¿ya? Aquí se le aplica la fuerza a esta barra, de 550 newtons, ¿no? El largo indeformable del resorte hoy es 800, no, 80 centímetros. Y nos dan el coeficiente de rigidez. Quise comenzar, y si se dieron cuenta, son dos ejercicios de resorte, que creo que podría traerle complicación a un ejercicio de resorte, ¿ya? Y con eso le quiero decir, desde ya que va a haber ejercicio de resorte, ¿ya? Así nos orientamos de inmediato a aclarar esas dudas, ¿ya? Entonces, ¿cómo desarrollamos este ejercicio? Como les dije, primero, acostúmbrense de anotar los datos, ¿ya? Todos los datos requeridos por el ejercicio propiamente tal, y, por ejemplo, tenemos la fuerza, la fuerza, que sería de 550 newtons, la fuerza de 500 newtons, de 550 newtons, mejor dicho. ¿Qué otro dato tenemos? Largo indeformable. Cuando los ejercicios nos indiquen de un largo indeformable, estamos hablando de un largo que significa que yo suelto este resorte, no le aplico ninguna fuerza, y ahí lo mido. Algunos libros lo llaman largo natural, el L sub cero, etc. Ahora sí, con lentes mejor. Entonces, a esto le llamábamos L cero, ¿no? Y el L cero en este caso es 80. Y tal como les dije en aquella oportunidad, vayan revisando, vayan revisando, cómo está estipulado, ¿ya? Los diferentes, las diferentes unidades que se le entrega. Porque miren, también le entrega el coeficiente de rigidez, que son 1200, pero con la unidad de newton dividido metro. Entonces, si tenemos newton dividido metro, tenemos dos posibilidades. Llevar todo este ejercicio a metros, todas las unidades que estén en longitud, lo llevamos a metro, o todas las unidades que están en centímetros, lo pasamos a metro. De preferencia, los resultados se entregan tanto en milímetros como en metros. Por ende, recomiendo, cambiemos este centímetro a metro. Entonces, ¿cómo hacemos ese cambio? Bueno, decimos, ¿cuándo? Voy a rayar para que eso no se pueda equivocar acá, porque pueden tener una equivocación en este paso, y todo el resultado va a estar errado. Entonces, les recomiendo que ustedes digan ya, tengo 80 centímetros. Tengo que multiplicarlo por un 1, pero ese 1, de alguna manera, tiene que tener algún formato para poder eliminar ese centímetro. Entonces, una forma de eliminarlo es decir, ¿qué es lo que quiero? Quiero que abajo estén los centímetros, porque de esa forma yo puedo decir, esos centímetros se me van. Y por ende, ¿qué es lo que quiero arriba? Quiero metro. Te digo, ya, entonces, un metro, ¿cuántos centímetros equivalen? Porque alguien podría decir, profe, si dice un centímetro, ¿cuántos metros equivalen? También sirve, pero es más difícil. Es más fácil decir ya, un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Y creo que muchos de ustedes han usado una huincha de medir o su nombre correcto, un flexómetro, ¿ya? Un flexómetro. Y ahí claramente queda estipulado que un metro son 100 centímetros. Y de esa forma, yo elimino los centímetros. Entonces, muchachos, en esta ocasión, diré, bueno, esa celda, esa celda de 80, lo voy a dividir por 100. ¿Ya? Y el resultado me va a quedar en metro. ¿Ya? Que también es el largo inicial. ¿Ya? Solamente que ahí lo tengo en unidades de metro, porque así todo me queda en unidades de metro. ¿Ya? Y otro dato tenemos. ¿Ya? Otro dato importante a este desarrollo sería el ángulo. Ángulo. ¿Ya? Que no es menor porque lo voy a usar en más de alguna ocasión. ¿Ya? Y si no lo uso, por último, lo voy a dejar como dato. ¿Ya? Entienda que igual es bueno que toda la información que está escrita o en el enunciado o la información que podemos obtener del mismo dibujo, es bueno plantearlo de inmediato en nuestro set de información que vamos a aplicar acá. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos los datos. Tenemos la constante del resorte, la fuerza. Y ahora ya podemos comenzar a desarrollar este ejercicio. Entonces, el desarrollo de este ejercicio en primer lugar está asociado a un equilibrio de una partícula. ¿Ya? entonces, nosotros tenemos que generar un DCL. Un DCL de la partícula. ¿Ya? Bueno, este DCL está asociado a la part... 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 partícula A. ¿Ya? Le vamos a dar esa información, la partícula A. Por ende, lo primero es describir nuestra partícula. Acá está nuestra partícula. Esa va a ser la partícula A. ¿Qué nos dice el dibujo? ¿Cómo leemos ese dibujo? Podemos decir que hay una fuerza que llega a la partícula que está comprimiendo de alguna manera esta barrita que es una fuerza de 550 newton. 550 newton. Además, voy a dibujar esto. que es el resorte. ¿Ya? Y le voy a llamar FR. La fuerza del resorte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es una fuerza que se tiende a oponer a estos 550. Y usted dirá, ¿pero por qué, profe, usted dice que se opone? Por lo siguiente. Porque tal como habíamos comentado, acá usted tiene un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Un ángulo de 60 grados con la horizontal ¿Ya? Y ese ángulo de 60 grados con la horizontal ¿Ya? Me va a permitir a mí el la posibilidad de descomponer ¿Ya? descomponer la fuerza ¿Ya? La fuerza en este caso la fuerza de 550. Y lo vamos a descomponer en su componente X y en su componente Y. ¿Ya? Con una fuerza que va a la izquierda y una fuerza que va para abajo. ¿Ya? Bueno, por lo que observo hay una fuerza que va hacia la izquierda que sería la componente X de 550 y no hay ninguna fuerza que se oponga en este instante a esta fuerza que va en X. Entonces usted me va a decir de inmediato profe, profe ojo que el resorte se está oponiendo Ah, correcto aquí entonces voy a tener que equilibrar esa partícula y la fuerza del resorte genera una fuerza contraria a esa componente ¿Y qué habíamos dicho? Que si un vector sale del diagrama de cuerpo libre estamos hablando que ese elemento está en tensión por ende puedo decir puedo decir en este instante que el resorte está siendo sometido a un esfuerzo de tensión ¿Y alguien me puede decir profe es raro este ejercicio porque por lo que veo por lo que veo no hay equilibrio en el eje Y porque usted tiene esa fuerza exactamente esa fuerza que acabo de marcar que va hacia abajo no hay nada que lo lleve hacia arriba esta partícula por ende esto estaría cayendo yo le voy a decir no, no, no aquí sí que existe una fuerza que le puedo llamar una fuerza de apoyo apoyo ¿no? una fuerza de apoyo que estaría aquí muchachos estaría acá exactamente aquí oponiéndose para que esta ruedita se vaya hacia abajo y alguien puede decir profe es la reacción que entrega entonces esa superficie correcto correcto es la fuerza o reacción que entrega la superficie para que esta partícula se mantenga equilibrada si no existiera esa fuerza esta fuerza de 550 se llevaría todo para abajo se llevaría este mismo elemento el rodamiento el punto A todo tendría a colapsar todo tendría a colapsar entonces ahora la voy a la voy a utilizar probablemente sí como probablemente no hay que analizar qué es lo que necesito en este ejercicio en definitiva lo que necesito en este ejercicio y tal la pregunta y aquí vamos a hacer hincapié en la pregunta aquí vamos a poner cuál es nuestra incógnita la incógnita en sí es el largo final del resorte eso nos preguntan en este ejercicio cuál es el largo final del resorte cuando yo ya le estoy aplicando esta fuerza de 550 libros entonces ahí nos acordamos que en algún momento yo le dije mira la fuerza del resorte es igual a una constante propia del resorte multiplicada por un desplazamiento que nosotros le damos a este resorte bueno ese desplazamiento ese desplazamiento llamado S va a ser igual que el largo final menos el largo inicial ¿no? viéndolo y analizando esta ecuación tengo la constante del resorte conocida 2200 no lo tengo pero es muy fácil de obtener la fuerza ¿por qué? porque tengo que encontrar esa fuerza y esa fuerza va a ser igual que la componente X de la fuerza que le estamos aplicando a este elemento ¿ya? S sería mi incógnita en esta primera ecuación pero al obtener S me voy a esta otra ecuación sería que esto ya lo tuviese en conocimiento y el largo inicial o sub cero que aquí le llamé sub cero ¿ya? nos daría respuesta entonces al largo final entonces tal como indiqué voy a o no vamos a dejarlo acá sí, total así usted puede ir analizando lo que vamos a ir desarrollando pero sí voy a a generar lo voy a mover un poquitito para que nos dé espacio ¿ya? nos dé espacio acá entonces antes de encontrar el largo final que obviamente el largo final va a estar en metro usted va a decir pero profe ¿cómo sabe que está en metro? porque dejamos todas las unidades que vamos a trabajar las vamos a trabajar en metro en metro y ojo si el largo inicial me dio 0,8 metro el largo final tiene que ser mayor que eso porque dijimos que el resorte estaba siendo tensionado lo estoy estirando y al estirarlo voy a desplazarlo entonces ese desplazamiento va a ser entonces el largo inicial más ese desplazamiento ¿no? o sea aquí vamos primero como indicamos acá voy a tener que encontrar el valor de FR entonces ecuación de equilibrio en el eje X ¿ya? que desarrollamos ahí profesor usted tiene que desarrollar una sumatoria ¿ya? entonces agregamos el símbolo de sumatoria ¿ya? ¿ya? que ahí lo acabo de agregar sumatoria de fuerzas en X igual a 0 ¿qué tendríamos? ¿qué tendríamos? tendríamos entonces FR menos 550 por el coseno porque estoy hablando del lado o el cateto adyacente a 60 grados ¿ok? igual a 0 no hay más fuerza actuando en el eje X por lo mismo no es no hay nada más que desarrollar ¿ya? no hay nada más que desarrollar ahora es cosa de despejar y como estoy buscando FR estoy buscando FR sería FR FR igual FR igual ¿qué me queda acá? los 550 coseno 60 pasan totalmente al otro lado y sería entonces este valor de 550 por el coseno del ángulo de 60 multiplicado por pi dividido por 180 tal como lo hemos conversado en clases anteriores y recuerde ese 550 era negativo pero al pasarlo al otro lado queda positivo y el resultado obviamente se queda en Newton queda en Newton si en este ejercicio se lo hubiese preguntado ¿cuál es la fuerza de apoyo? usted puede continuar y sacar mediante una sumatoria de fuerza en I el resultado de la fuerza de apoyo pero en este ejercicio debido a que usted está resolviendo un ejercicio en un certamen decimos que estamos en el certamen usted vea lo que le sirve en este caso no me sirve seguir avanzando con esta ecuación porque no me va a entregar más información este DCL ahora tengo que ir por el desplazamiento no hay problema Millaray Millaray me pregunta si puedo explicar de nuevo esta fuerza como se calculó entonces primero tengo que pensar en la partícula la partícula no quiero que se mueva por ende tengo una fuerza de 550 y esa fuerza de 550 está llegando al punto pero con un ángulo es una fuerza inclinada por ende yo la voy a descomponer y me doy cuenta que la componente X va a la izquierda y por ende tiene que haber una fuerza contraria ¿cuál va a ser esa fuerza contraria? la fuerza que le genera el resorte el resorte ¿qué es lo que hace? no, no, no no se vaya para allá voy a mantener ahí el rodamiento estable y uno lo quiere generar esa fuerza de 550 y el resorte dice no, no, no no permito más movimiento el resorte ya pudo entregar su máxima extensión pero si yo genero esta fuerza yo ya no puedo estirar más este resorte muchachos piénsenlo cuando uno toma estas balanzas que dejan cuando va a pesar papa por ejemplo al interior de esta pesa que nosotros ponemos las papas en las ferias para el de meuquino o casero o casera le echan las papitas interiormente hay un resorte que usted está haciendo que ese resorte se estire y ese resorte está acompañado de una agujita interna que mueve esta aguja que uno ve afuera entonces ahí a medida que yo cargo un papa esa agujita va señalando los kilos pero llega al kilo y el resorte dice ya yo no te dejo avanzar más porque esto es lo que yo estoy entregando aquí pasa lo mismo nosotros generamos esta fuerza de 550 y el resorte dice bueno yo llego hasta acá a excepción que usted me genera más fuerza yo quizá avance más si yo le digo ya generemos 800 newton bueno el resorte se va a aspirar un poco más pero con 550 llega hasta ahí él está reteniendo el sistema y dice no no hasta aquí llegamos entonces esta es la fuerza que está oponiéndose a esa carga de 550 pero la componente x ¿cómo calculamos esto? mediante una sumatoria de fuerza en el eje x tengo la fuerza fr que va a la derecha que tengo esta componente x de 550 que sería entonces 550 coseno de 60 grados y ahí está calculado 550 por el coseno de 60 grados multiplicándolo por pi y dividiéndolo por 180 ¿no? siguiendo siguiendo esto con esta información yo ya tengo a la voy a rayar la partícula ya no la vamos a necesitar más la partícula no la vamos a necesitar más así que voy a borrar esto voy a borrar esto y para volver a hablar de lo de esta ecuación que es fuerza igual a la constante de rigidez del resorte multiplicado por desplazamiento que voy a tener acá el desplazamiento va a ser igual a la fuerza dividido por la constante del resorte bueno la fuerza ya la tengo 275 la constante del resorte bueno ahora la sacamos ¿qué tendríamos entonces acá? desplazamiento o sea S igual S igual a una fuerza profesora ¿qué fuerza? a la fuerza que calculamos la fuerza del resorte ah perfecto dividido por la constante la constante del resorte que son esos 1200 bueno ¿qué unidad me quedaría? profesor ahí no tengo claro ¿qué unidad me quedaría? pero ojo mire ve aquí lo que estamos ahí no vean lo que estamos haciendo perdón ahí ¿qué tenemos acá? la fuerza está en newton sí aquí está en newton perfecto la constante de rigidez está en newton dividido por metro entonces dividido entonces dividido newton metro S se va con S y este metro queda arriba por ende la unidad aquí sería en metro aquí tendríamos que dejar la unidad de metro por lo mismo le dije trabaje todo en unidades de metro porque ahora ¿qué vamos a hacer? para encontrar el largo final voy a decir bueno el largo final va a ser el largo inicial más el desplazamiento y ya tenemos entonces la respuesta largo final del resorte igual ¿ya? igual a no igual no igual a y aquí para que quede casi como una redacción voy a decir bueno como indicó el profesor acá el profesor había anotado que tengo S igual al largo final menos largo inicial ¿yo qué necesito acá? el largo final bueno pase este largo inicial hacia el otro lado como es negativo pasa sumando por ende como va a pasar sumando sería el largo inicial de 0,8 más el desplazamiento ¿ya? y el resultado quedaría en metro y ese muchacho ese resultado usted lo va a tener que dejar en el casillerito ¿ya? eh del certamen 1,0 ¿ya? 29,2 metro ¿ya? yo en el enunciado ya le explico de inmediato mi área ¿ya? de todas maneras después revise el video cuando lo suba ¿ya? yo obviamente en el desarrollo del enunciado que le voy a dejar le voy a decir mire trabaje con 3 o 4 cifras significativas ¿ya? y el resultado entréguelo en unidades de metro pero no indique la unidad solamente el valor ¿ya? entonces ahí usted va a decir ah 0,029 ¿ya? ese sería su resultado ¿ya? ese sería su resultado ¿ya? ese sería su resultado ¿ya? en que va a dejar ahí en el aula ¿ya? si alguien dice profe me dio 0,38 yo le voy a decir ojo que igual va a estar bueno porque yo le voy a dar unos rangos de más menos por ejemplo un rango de error de 0,4 ¿ya? ¿está dentro de esos rangos? sí perfecto estaría bueno porque obviamente algunos van a usar más decimales menos decimales pero voy a dejar un margen de error ¿ya? entonces me están preguntando me están preguntando algunos que vuelva a explicar la parte del desplazamiento ¿ya? ¿cómo calculé el desplazamiento? muchachos la fuerza del resorte se calcula mediante la ecuación de la constante de elasticidad del resorte multiplicado por el desplazamiento el desplazamiento ¿ya? previamente yo estoy acá previamente ya había calculado la fuerza resultante ahí está ahí está calculada la fuerza resultante la fuerza del resorte ¿ya? la fuerza del resorte que estamos aplicando ¿ya? para que ese resorte se estire un x largo la constante del resorte está dada en el mismo enunciado dice el coeficiente de rigidez es de 1200 entonces yo tengo que despejar esta s y para despejar esta s bueno como tengo la fuerza del resorte acá y la constante de rigidez está multiplicando al desplazamiento la constante pasa dividiendo y en este casillero ¿qué hice yo? puse 275 dividido 1200 200 eso es lo que usted puede apreciar acá si yo me posiciono aquí mira la celda azul dividido por la celda roja ¿qué tengo en la celda azul? 275 ¡ah! la fuerza ¿qué tengo en la celda roja? ¡ah! la constante k perfecto así se desarrolla este ejercicio ahí entonces ese resultado me entregó la constante gracias a la fuerza del resorte y a la constante de rigidez del resorte me entrega el desplazamiento que va a estar en metro ¿ah? otro tema para que estén claros ¿ah? el desplazamiento también yo lo puedo obtener mediante el largo final menos el largo inicial ¿ah? el largo inicial muchachos lo entregué acá lo tengo el desplazamiento lo acabo de calcular perfecto por ende despejo el largo final ¿y cómo me queda? bueno pasé este para allá que me quedaría el desplazamiento más el largo inicial que fue lo que hice aquí ¿ah? si se da cuenta si me voy ahí ¿ah? a esa celda que tengo ah, profe tiene dos sumas veamos ¿qué celda sumé? bueno sumé la celda azul 0,8 ah, profe ese es el largo inicial L0 perfecto más el desplazamiento S y ahí está entonces nuestro resultado 1,0292 metros ahí tenemos el desarrollo de un ejercicio de certamen muchachos ¿ah? este era un ejercicio de certamen como le he indicado anteriormente ¿ah? quizá no tan a lo mejor le costó entender en primera instancia pero si le presta atención no es tan difícil no es tan difícil no es tan complejo ¿ah? cosa que siempre se oriente a cuando el profe me entregue ejercicio de resorte lo primero que tengo que entender es que sí o sí tengo que equilibrar esa partícula en primer lugar voy a buscar ¿qué tengo que equilibrar? ¿dónde está esa partícula? ah, la encontré este punto este punto ¿a el que tengo que equilibrar? una vez que desarrolle el diagrama de cuerpo libre de la fuerza equilibrada desarrollo las ecuaciones ¿ya? ¿para qué? para obtener la incógnita porque una de esas incógnitas probablemente me va a entregar el valor de una fuerza y esa fuerza es la que yo voy a decir ah, esta es la fuerza del resorte claramente ¿ah? ya, pasemos la pestaña o la hoja número 2 ¿ah? ¿no? los dejo ahí revísenla ¿ah? para que puedan copiarla si es que la están haciendo en el computador o en un en un hojito ¿ah? y comenzamos entonces a desarrollarlo ¿ah? 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 dice determine las tensiones de cada cable que soporta el foco ¿ah? de iluminación que pesa 800 libras que pesa 800 libras ¿ah? entonces acá tengo mi foco aquí tengo mi foco que tiene un peso doble B ¿ah? de 800 libras ¿ah? que genera tensiones en este cable en este cable que genera tensiones en este cable en este cable ¿ah? por ejemplo este ejercicio se hizo porque era un ejercicio de desarrollo pero yo en un ejercicio de aula yo le preguntaría dígame ¿cuál es el valor de CD? y usted tiene que encontrar entonces ese incógnito pero en este caso le estoy preguntando ¿cuál es la tensión de AB de AC de CD y de CE? entonces como lo vamos planteamos datos datos primer dato peso peso ¿ah? que serían estos 800 libras que es el único dato ¿ah? que me entrega tal así como un valor en el enunciado ¿ah? todo lo demás lo podemos encontrar ya en el propio dibujo ¿ah? entonces voy a poner cierta información según los puntos ¿ah? eh AB y voy a poner por ejemplo distancia horizontal ¿ah? ¿cuál es la distancia horizontal entre A y B? alguien puede decir profe ahí arribita la distancia horizontal de A AB 20 10 perfecto y otra información puedo sacar de AB el ángulo que sería este ángulo de 45 grados ¿alguna otra información de AB? un profe puede borrar esa línea que dejo ahí para ver si hay algo y revisando no hay más información con respecto a ese punto ¿ah? con respecto a ese punto ya no tenemos nada más ¿ah? seguimos estamos listos con AB ahora vamos por AC ¿ah? y también tengo una distancia horizontal tengo una distancia horizontal de 18 18 pie 18 pie tengo alguna otra información si profesor también tiene el ángulo bueno también copio el ángulo de 30 grados 30 grados ¿alguna otra información? bueno la información de C E nada no me dan distancia no me dan nada un ángulo horizontal o sea cero grado ya el CD no es vertical no hay más información eso aquí está toda la información que podemos obtener y con esto vamos a tener que trabajar ya muchachos este ejercicio el análisis que hay que hacer para empezar es importante porque hay que descubrir cuáles son los puntos o el punto o los puntos que tengo que equilibrar aquí voy a decir profe el punto C es un punto donde llega mucha fuerza o sale mucha fuerza ¿sí? totalmente de acuerdo haya otro punto sí profesor el punto A ya yo le voy a decir estimado ¿con qué DCL partiría usted? ¿ah? ¿con qué DCL par ¿con qué DCL partiría usted? alguien voy a decir profe voy a partir con la partícula C con ese punto C bueno el problema de partir con eso es que no tiene ninguna información de un valor numérico quedaría todo en función de algo por lo mismo le recomiendo que parta con el punto A porque en ese punto usted tiene la información de la tensión de este cablecito que es igual que es igual a la tensión a la tensión o el peso o el peso de este foco de iluminación este foco de iluminación pesa 800 libras que genera una tensión en este cable A y al generar esa tensión en el cable A hace que este cable y este cable esté sometido a tensión entonces lo que estoy haciendo acá muchachos es esto ese va a ser mi diagrama de cuerpo libre si lo analizo bien en donde voy a tener una fuerza donde voy a tener un peso hacia abajo una tensión otra tensión por eso porque todo lo dejo saliendo porque son cables todos están en tensión entonces dibujo acá para replicar nomás el dibujo si ya con con esto ya lo tendríamos listo ¿ya? ahí ahí y ahí generamos el ángulo el ángulo de 30 grados el ángulo de 30 grados el ángulo de 45 grados y nuevamente descompongo en X descompongo en Y descompongo en X y descompongo en Y esto lo hicimos en clase en más de alguna oportunidad tiene que volver a repetir esto aquí no hay nada nuevo ¿ya? no hay nada nuevo generamos generamos la sumatoria le vamos a dar nombre antes a cada una de estas tensiones esta tensión le vamos a llamar la tensión A bueno tensión A B tensión A C Y W entonces entonces y borro mejor eso déjeme borrar acá reducir ahí está desarrollo que tengo equilibrio de partícula A sumatoria 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 de fuerzas en X por ejemplo igual a cero y sumatoria y sumatoria de fuerza en Y igual a cero profesor ¿por qué aquí hace al tiro sumatoria de fuerza en Y sumatoria de fuerza aquí? porque mi experiencia ha realizado que veo este ejercicio y ya sé cuáles son las ecuaciones que tengo que ir desarrollando para resolver las incógnitas que me están pidiendo si llega a ese a esa instancia usted que se va a sacar 100 en su certamen cuando vea en este ejercicio sí necesito hacer sumatoria de fuerza en X y en Y y eso solamente la práctica se lo va a permitir no va a ser mágicamente que usted pueda comprender eso pura práctica entonces sumatoria de fuerza en X bueno tengo una tensión a C pero la componente X de T a C ah perfecto entonces coseno de los 30 grados porque es el cateto el cateto adyacente al ángulo de 30 grados menos T a B por coseno de 45 grados igual a cero igual a cero ¿por qué? porque no hay más no hay más valores no hay más incógnitas fuerzas actuando en el eje X solamente hay dos la componente X de T a C y la componente de X de T a B pero con esta ecuación no llego a nada no llego a nada porque T a C es incógnita y T a B es incógnita pero aquí ¿qué le desarrollamos? profesor lo que puede hacer usted acá es que una incógnita en función de la otra es muy práctico hacer eso muchacho es demasiado práctico hacer eso le resuelve un montón de problemas así que acostúmbrese de desarrollarlo así entonces ¿qué vamos a hacer? T a B pasa al otro lado subando y quedaría con coseno de 45 grados pero ese coseno de 30 que estaba acompañando a T a C como está multiplicando pasa dividiendo dividido por coseno de 30 grados ¿ya? ¿ya? por consiguiente por consiguiente ¿ya? genero acá la siguiente ecuación T a B multiplicado por el seno seno de 45 grados porque ahora estoy trabajando con el cateto opuesto a 45 grados ¿ya? porque estoy trabajando con la componente vertical más T a C multiplicado por el seno ya de 30 grados que es el cateto opuesto al ángulo de 30 grados menos W igual a 0 profe ese W ¿por qué lo deja como W y no lo deja como 800? sí también también usted ya puede dejar acá 800 no hay ningún problema ¿ya? lo que sea más práctico para usted ¿ya? pero ya con esto vamos a poder hacer lo siguiente como habíamos dicho que T a C va a ser T a B coseno de 45 seno de 30 en esta ecuación aquí tengo la ecuación 1 por ejemplo aquí tengo la ecuación 2 y voy a reemplazar entonces de la ecuación 1 lo voy a reemplazar donde esté T a C en la ecuación 2 yo reemplazaría esto justamente T a C lo vamos a dejar en rojo ¿verdad? en rojo porque ese es este ¿ya? y W voy a dejar 800 para ir eliminando la mayor cantidad de incógnita tendríamos T a B ya tendríamos T a B seno de 45 más ¿ya? profesor y ahora usted en vez de poner el valor de o escribir T a C ponga el valor que le daba acá arriba entonces yo vengo para acá y digo ah esto lo copio y acá lo pego si eso es T a C perfecto pero ojo yo no solamente tengo que poner T a C porque T a C iba acompañado de algo iba acompañado del seno de 30 grados ojo iba acompañado del seno de 30 grados y aquí 30 grados igual y S W lo paso al otro lado y lo paso como 800 y me falta espacio para que se vea todo lo que hicimos uno más ahí está ahí está resuelto entonces nuestro elemento y ahora muchachos no se me pierda no se me pierda que lo que vamos a hacer es solamente álgebra pero lo que voy a hacer en este instante es tomar todo lo que sea T a B dentro de este igual para allá lo voy a dejar así seno de 45 grados más coseno de 45 dividido coseno de 30 multiplicado el seno de 30 y esto que está acompañando a T a B que está multiplicando a T a B lo voy a pasar dividiendo a este 800 entonces sé que es muy probable que hay algunos se enreden de lo que voy a hacer pero lo vamos a desarrollar y ahí si tiene dudas después vea bien el video porque quizás se lo voy a volver a explicar pero usted tiene que ir después de decir ah ya ahora lo voy a hacer yo voy a ir paso a paso hasta entenderlo bien porque si me ve a mí haciéndolo más duda usted cuando lo empiece a desarrollar va a ser más fácil y si tiene que la posibilidad de usted enseñarle a alguien va a ser mucho mejor entonces ¿cómo queda nuestra ecuación? primero 800 ya tengo ese doble no voy a poner 800 sino que esa celdita dividido y aquí muchachos mucho ojo con los paréntesis vamos a hacer vamos a usar hartos paréntesis primero sería el seno seno se escribe el seno acá de 45 aquí está 45 ojo pi dividido 180 cierro ese paréntesis y no estoy cerrando lo que está dentro de ese seno más y este puede ser un poquito más complicado por todo el tema de los cosenos que van a ver acá sería coseno de 45 grados este de 45 grados nuevamente ojo pi dividido 180 cierro ese paréntesis y lo divido por coseno o primero para hacerme más fácil esta labor primero lo multiplico por el seno de 30 ¿ya? para que se me haga más fácil acá en el desarrollo del del Excel ¿ya? alguien podría decirme también profe si pone mejor la tangente de 30 también y la tangente eliminaría el seno y el coseno de 30 pero en este caso vamos a ir haciéndolo de paso a paso entonces sería tal como indicamos el seno de 30 multiplicado por pi ¿ya? dividido por 180 cierro paréntesis y ahora todo esto lo divido por el coseno a 8 ahora lo divido por el acá voy a poner un paréntesis ahí un paréntesis ahí y otro paréntesis acá ¿ya? y ahora dividido el coseno de de 30 grados ahí está 30 grados por pi dividido 180 y cierro ese paréntesis y cierro el otro paréntesis y y tenemos el resultado el resultado ¿ya? de el TAB lo voy a dejar primero acá Newton voy a dejarlo en amarillito y me voy a posicionar acá para que los que tengan dudas vean cómo se desarrolló voy a dejar ahí un minutito para que usted lo vea tranquila bien y alguien me está escribiendo y tiene ah lo informé Millaray mandé un correto que mañana a partir de las dos debería estar en un mensaje aula que envíe para que lo revise pero serían las dos traten de estar revisando los mensajes aula porque a ellos igual le entrego esta información ya sigamos ahora que tengo TAB reemplazo en ecuación 1 y así obtendría TAC y así obtengo TAC voy a copiar el mismo formato acá que tengo en TAC igual le dice ojo TAC va a ser igual a TAB bueno yo ya tengo el valor de TAB aquí y ese valor multiplíquelo por coseno de 45 grados aquí está de 45 grados por pi dividido por 180 y además divídalo por el coseno ya por el coseno de 30 grados recuerde pi dividido 180 grados recuerde tener su calculadora en 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 Degree que aparezca DEG y esta y Newton tengo entonces la respuesta para TAB y ya tengo la respuesta para TAC profe faltaría T TCE y TCD y decir sí pero eso corresponde ahora a otro diagrama cuerpo libre no es el mismo diagrama cuerpo libre que necesito entonces esto ya está ok esto ya está ok me piden que muestre la ecuación de TAC ahí está voy a doble ahí sí profe podría volver a colocar la fórmula la fórmula del TAB si me piden lo último por favor esa sí profe ya de leer por mi por mi lo demás es y ahí a ver lo que le falta ya por mi sí usted tenía el peso en libras lo pasó a Newton ¿verdad? sí no yo me equivoqué muchas gracias porque el resultado no es en Newton muy bien ahí su observación todos los resultados son en libre la costumbre de siempre estar trabajando en Newton por el sistema internacional pero este ejercicio claro aquí era ochocientas libres muy muy agradecido sigamos d c l diagrama de cuerpo libre partícula partícula c la partícula c que tenemos que tenemos en la partícula c tengo tres cables que llegan a esa partícula c un cable ac profesor si un cable está en tensión entonces sale el diagrama cuerpo libre perfecto un cable c un cable c horizontal y un cable c d vertical perfecto a usted le llamamos t a c ojo t a c conocido 585 coma 64 libras no libras ¿ya? tengo la tensión acá t c e t c e y t c d t c d t c d la otra información que tengo que este ángulo es de 30 grados ¿ya? profesor ¿cómo es de 30 grados? si porque mira si desarrolla acá una línea ahí y genera una línea paralela esa y la llevamos paralela la llevamos acá este ángulo de 30 grados se repite aquí ¿ya? por lo mismo estoy repitiendo ese ángulo ahí de 30 grados ¿ya? que es 30 grados con la horizontal voy a decir profe pero eso ¿para qué nos sirve? nos sirve para encontrar entonces la siguiente información control c control b equilibrio de la partícula c ¿ya? control c sumatoria de fuerza en x ¿ya? que tengo aquí en la sumatoria de fuerza en x tengo una tensión T C E que me quedó con mi fuerza E y la vamos a cambiar para que quede como una E ahí T C E positivo porque va a la derecha y hemos dicho que si nosotros no indicamos nada en el diagrama hacia la parte negativa vamos a tomar a la derecha como un log x positivo que en este caso T a C va a la derecha por ende positivo en cambio T a C pero su componente x su componente x pero usted no la dibujó no porque usted ya ya está más adelantado ya sabe ya se da cuenta de que aquí usted tiene que generar una tensión una componente x ¿ah? una componente x y una componente y entonces ¿qué tendríamos? T a C por el coseno de 30 grados igual a 0 mire esta ecuación ya está lista para resolver ¿por qué? porque en esa ecuación tengo solamente una incógnita que sería T a C E T E C E ¿ah? entonces aquí no se maree y ve la respuesta de inmediato no hay que hacer después todo el cambio que hicimos en el ejercicio anterior aquí ya está listo pero sabe y además sabemos que el resultado esta vez sí que no es el resultado en el igual ¿no? entonces aquí ¿qué voy a poner? ah profe aquí usted dice que T a C menos T a C coseno de 30 debería pasar al otro lado del igual correcto pasa como positivo sería T a C ¿dónde tengo T a C? aquí T a C multiplicado por el coseno de 30 no no lo voy a escribir sino que voy a seleccionar esta celda que justamente tengo el ángulo de 30 grados ¿ah? multiplicado por pi dividido por 180 ahí está el primer resultado de 586 sería S ahí me equivoqué porque puse más S por ahí sí era muy extraño porque estaba dando prácticamente 585 también ahí sí ahí sí es más razonable el valor y ahí lo marco me posiciono encima de él T C ¿ah? esta celda la celda está con color azul multiplicado por el coseno de los 30 grados que está esa celda marcada de color rojo ¿ah? multiplicado por pi dividido por 180 ¿ah? luego la sumatoria de fuerza en I ¿ah? ¿qué tenemos acá? ¿qué tenemos acá? tenemos lo siguiente T que se ve que es una fuerza que va hacia arriba completamente no tiene otra descomposición que haya que desarrollar ahí va una fuerza hacia arriba T a C menos la componente de T a C pero la componente vertical o sea el cateto opuesto esto es 30 grados y cuando hablamos de cateto opuesto el seno de 30 grados igual a cero porque buscamos el equilibrio aquí lo indico ¿ah? lo mismo una incógnita una ecuación T C D igual T C D igual el resultado va a quedar en libra el resultado va a quedar en libra T C D me dice que ah profe T a C pásenlo al otro lado con el seno de 30 obviamente y queda positivo y el resultado sería T a C nuevamente pero ahora no por el coseno sino que por el seno de 30 grados de esta segunda multiplicado por pi dividido por 180 y ahí tenemos todos los resultados de nuestros ejercicios voy a quitar unos pocos decimales para dejarlo con dos decimales ¿ah? ahí están ¿no? ahí están todos los resultados me voy a posicionar en el último para que quiera copiar bien lo que hicimos en caso de que haya quedado con alguna duda ¿no? profesor ¿sí? yo lo estoy haciendo en el cuaderno y al momento de despejar T a B quedé como confundido ¿en qué parte? en T a B en la segunda ecuación aquí en la de arriba T a B en esta ecuación ¿qué se confundió ahí? no sé cómo despejar o sea ¿qué confundió entre tanto seno y coseno al despejar T a B? sí pues ahí como les indico revise el video nuevamente después ¿ya? porque álgebra solamente es solamente álgebra lo que hice despejé T a B de cada una de esta ecuación de cada una de estas mira tengo ahí T a B en esta otra sumatoria también tengo T a B lo que hice dejé T a B afuera entonces me quedó adentro de este gran paréntesis que va a ser T a B multiplicado por este gran paréntesis seno de 45 ya más el coseno de 45 dividido por el coseno de 30 y todo eso multiplicado por el seno de 30 y ahí cierro este gran paréntesis como el 800 está al otro lado todo eso que lo dejé en ese gran paréntesis pasa dividiendo ¿ya? es eh lo podría volver a explicar pero vamos a estar harto rato más pero si tiene más dudas vea el video pero parece que ya le queda un poquito más claro sí gracias genial genial muchachos si se da cuenta es un temita de álgebra que denle una vuelta y viendo el video y ustedes mismos desarrollando eso se van a dar cuenta que no es tan complejo es largo sí obviamente eh eh Valerín me pregunta cuánto tiempo tenemos para el certamen dos horas ¿ya? van a ser dos horas para desarrollar el certamen vamos a al otro ejercicio dice determine el vector posición ¿ya? eh determine el vector posición cartesiano desde el punto A al punto B ¿ya? del punto A al punto B además determine el largo del eslabón AB de la estructura y en este ejercicio eh tiene tiene en la misma pregunta ¿ya? de alguna manera con la respuesta que vamos a encontrar vamos a poder entregar respuesta ¿ya? a ambas preguntas ¿ya? porque el vector cartesiano nos va a entregar directamente la magnitud de ese vector cartesiano si yo tengo la magnitud de ese vector cartesiano voy a tener de alguna manera el largo de ese vector cartesiano ese vector cartesiano estoy hablando de un vector posición ¿qué indicamos cuando estuvimos desarrollando esta parte de la materia? para encontrar un vector posición siempre lo primero que tengo que hacer es determinar ¿ya? es determinar los puntos ¿ya? las coordenadas coordenadas ¿ya? como primer trabajo tengo que desarrollar las coordenadas ¿ya? y en las coordenadas le dimos valores a X a Y y a Z pero acá muchachos no es necesario el valor de Z que se da cuenta ¿por qué? porque estamos trabajando solamente en el plano lo eliminamos ¿ya? es mucho más sencillo de lo que creíamos ¿ya? entonces y acá voy a decir este va a ser mi punto A este va a ser mi punto B ¿no? aquí está lo esencial lo esencial de este ejercicio ¿no? si usted no desarrolla en esta parte el ejercicio va a estar malo ¿ya? porque el otro es solamente un tema de mecanizarse pero esta parte es esencial entonces busquemos busquemos coordenadas miren lo otro bueno que si nos damos cuenta todo está en el eje X positivo y todo está en el eje Y positivo por ende voy a tener coordenadas ambas positivas tanto en el eje Y tanto en el punto A como en el punto E entonces no va a haber problema de decir ah profe este está en el negativo no está todo en el positivo ¿por qué? porque aquí en este ejercicio le entregamos ¿ya? le entregamos la información de lo eje de referencia ¿no? aquí te dice mira esto es lo eje de referencia trabaje con esto entonces en el punto A ¿yo qué voy a tener? en X bueno en X si nos damos cuenta tengo ahí está mi punto A en X tengo que avanzar hasta acá hasta 0,8 metros que en el eje Y bueno usted avanzó hasta acá hasta 1,1 ¿ya? y esa información la vamos a dejar entonces posicionar A 0,8 y en Y 1,1 ¿no? afuera dejamos metros para que nos acordemos que están en distancia ¿ya? y aquí hacen referencia a los metros ¿no? ¿qué otra información tenemos? ¿qué otra información tenemos? y aquí ya es la parte más compleja ¿ah? nos pide encontrar el punto B el punto B ¿qué tenemos? el punto B está acá ¿no? profe el punto B en X no lo sé pero ya sé que en el eje Y es eso porque es a la distancia desde Y igual a 0 hacia arriba que sería 1,4 perfecto aprovechemos que estaba acá y una información sin formación si la tenemos ¿ah? ahora dediquémonos a encontrar en X ¿ah? entonces profe a ver tengo que tomar la distancia desde 0 ¿correcto? o sea ya tengo que tomar 0,8 ¿sí? ya tengo que tener el 0,2 ¿correcto? ¿por qué? y ahora le faltaría solamente esta otra parte le falta solamente esto rojito que dejé que le voy a llamar D ahí está D eso me falta ¿cómo resuelvo ahí? ojo aquí tiene un ángulo de 90 grados ojo si aquí tiene 38 90 menos 38 ¿ah? ¿qué valor nos entrega profesor? le entrega ese valor ¿sí? y profe ¿para qué me sirve eso? vaya siempre es bueno de ir revisando ¿ah? y a lo mejor ahí va a decir mire si yo tengo este valor y quiero D y tengo ese lado ah profe este es una especie de triángulo en donde puedo hacer la ley del seno ¿correcto? usted puede decir que 1.4 es al seno de 38 como D incógnita es al seno de ¿cuánto habíamos dicho acá que era? 2 42 no 52 52 52 ahí tenemos 52 y es cosa de despejar ¿ah? ese 52 ¿ah? o disculpe esa D no hay que despejar 50 hay que despejar D ¿cómo nos quedaría esa despejada? sería D igual a 1.4 que estaba acá este seno que estaba dividiendo pasa multiplicando seno de 52 ¿ah? ah dividido por el seno de 38 entonces eso vamos a anotar aquí algunas algunos valores algunos valores como 38 ¿ya? y como 52 o precisamente 90 menos este valor ¿ya? 52 y lo dejo como grado ¿ya? la distancia de 1,4 ¿ya? 0,8 0,2 ¿ya? por si acaso dejamos esos valores y me voy acá a la coordenada X que habíamos dicho para llegar a ese valor ¿ya? va a ser 0,8 ahí está profe 0,8 más 0,2 perfecto más D ah profe D voy a dejar un paréntesis porque tiene que estar un poquito más trabajado ¿qué tenemos? 1,4 ahí está 1,4 también lo teníamos aquí al lado pero 1,4 multiplicado por el seno ¿ya? de 52 multiplicado por pi dividido por 180 ¿ya? eso es seno de 52 dividido por el seno seno de 38 por pi dividido por 180 ahí está ahí tenemos voy a borrar espero que si alguien tiene duda me avisa antes de borrar por chato por acá entonces ahí me escribieron podría repetir ya yo pero cierta parte no todo recuerde nosotros estamos buscando esta distancia D que sería la distancia horizontal del punto C al punto B horizontal porque ya tengo resuelto la parte vertical entonces aquí muchachos yo tengo un triángulo vamos a dibujar un triángulo un triángulo como este que sería ahí 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 yo tengo este valor 1,4 también me dan el valor de 38 grados y obviamente este es 90 esto me dice 38 38 y con eso y con eso yo digo a ver a ver a ver a ver menos 38 52 entonces aquí tengo 52 grados y este es D y por la ley del seno o algo de simplófeno puedo usar otra opción que no sea la ley del seno claro puedo decir por ejemplo la tangente de 38 tangente de 38 es igual a 1,4 que es el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente y en espejo digo que D es igual a 1,4 dividido la tangente de 38 si usted resuelve eso veamos como queda si yo digo a ver cuál es 1,4 ¿ya? dividido tan tangente de 38 38 multiplicado por pi dividido por 180 me da 1,736 o sea 1,79 finalmente si yo sumo S es S más este S más S me pasó me pasó se emballó acá se emballó acá mejor voy a poner acá 38 que ya lo tenía sí puesto bueno 1,4 porque la tangente porque recuerde que aquí tengo un ángulo de 90 grados ¿ya? la tangente de cualquier ángulo ¿ya? va a ser el cateto opuesto dividido en el ya sea eso aquí es es el valor de 38 estoy tomando este ángulo 38 38 va a ser igual al 38 va a ser igual a 1,4 que te entregaba acá aquí ese valor ¿ya? y dividido por el lado adyacente entonces opuesto menos adyacente ese D pasa para acá y ese tangente pasa dividiendo ¿ya? acá ¿qué hicimos con la ley del seno? la ley del seno me dice mira si tú tienes un lado un largo lo divides por el seno de el vértice o el ángulo el ángulo contrario que sería este 38 ahí está seno de 38 ¿ya? por eso es la razón es 1 dividido por el seno de 38 ¿no? igual de que es la distancia que ando buscando D por el lado por este ángulo que he puesto 32 52 ¿ya? entonces ¿qué hice acá? despejé D quiero dejarlo solo ¿ya? ahí estaría 1.4 1.4 este seno de 52 que estábamos multiplicando o sea disculpe estaba dividiendo pasa multiplicando acá el seno de 52 y este seno de 38 se mantiene ahí por lo mismo que está acá en primer lugar ¿qué hicimos? dijimos M6 M6 sería este azul 0,8 que sería esa distancia más 0,2 que sería esa distancia de 0,2 ¿ya? multiplicado o sea más más este D pero D ¿a qué hace referencia? D D va a ser 1.4 ahí está 1.4 multiplicado aquí está multiplicado ahí ojo aquí por multiplicado multiplicado por el seno de 52 por eso está verde aquí ¿sí? ahí está verde 52 multiplicado por pi y dividido por 180 y dividido por el seno de 38 a ver acá está dividido ahí está el signo dividido seno ¿ah? seno mira aparece como un rojito un rosado el M3 que sería ese 38 ¡ah! profe sí es el 38 que está ahí y me da 2,79 me está dando otro valor porque aquí en vez de multiplicar había puesto sumar ¿ah? pero ahí está la ecuación entonces en este otro lado cuando yo le dije mire también lo puede desarrollar así tengo D igual a 1.4 dividido por la tangente tiene diferente para desarrollarlo ¿ok? pero ese 1 1,79 es solamente la distancia de D ¿qué está faltando para dejarlo en la coordenada? bueno hay que sumarle el 0,8 más el 0,2 más 1 1,79 y la suma de estos dos la suma de estos dos ahí está bajito suma 2,79 el mismo valor que está ahí ¿ok? entonces tiene muchas opciones para llegar a ese resultado ¿ok? sigamos borramos todo esto esto no voy a dejar acá aunque ya no nos sirve pero ya lo sabemos ahora vector posición ¿ok? el vector posición habíamos dicho que nosotros trabajamos con un R ¿ok? AB ¿por qué AB? porque voy a tomar un vector cartesiano desde el punto A como me lo indican acá al punto B entonces hago el negrito y lo dejamos más grande y esta otra parte más abajo ahí está y bajo un poco y acuérdense que aquí va a estar y tongo y j tongo eso van a ser nuestros resultados muchachos ¿se recuerda cómo teníamos que operar? donde llega menos donde parte componente a componente ¿ok? entonces aquí tendría donde llega menos donde parte ¿ok? ¿y qué tendríamos? donde llega menos donde parte ahí está entonces si yo lo tuviese que dibujar en un papel me quedaría así el vector posición RAB igual a 1,99 y tongo más 0,3 j tongo metro metro exactamente lo que hay ahí ¿ok? y ahora lo centro y digo voy a copiar magnitud magnitud igual magnitud igual que es la magnitud que también me están preguntando además determine el largo de el eslabón AB de la estructura sería ojo recuerden si quiero la magnitud de un vector la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado y con su respectiva unidad metro metro ¿ok? este ejercicio vamos a poner acá una parte roja que es la parte más compleja ¿ok? pero todo el otro ejercicio todo el desarrollo es muy sencillo ¿ok? se dio cuenta es la parte que nos puede traer más problemas muchachos muchachos creo que ya no terminamos la jornada dejé de revisar acá mi horario porque algunos probablemente tienen clase yo en unos minutos más en 45 minutos más para ser más específico tengo sí tengo clase con el paralelo B entonces yo ahí voy a desarrollar otro ejercicio porque así después ustedes pueden ver el video para que no no lo vaya a entorpecer ¿ya? en en las otras clases que tienen después me culpan ¿no? 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 Gracias.